Música Déjame pasar por tus corrientes Quiero llevarme una chiquilla Una chiquilla de contrabando Dice que te han visto en el campanario Tirando cintura con el taitacura Música En la subita de Chincho Puguió Hay una chica que está sentada Achalao Seguramente es una soltera Quiero robarla pero no puedo Mamacita Dice que te han visto en el campanario Tirando cintura con el taitacura Dice que te han visto en el campanario Tirando cintura con el taitacura Mentiras era aconsejándome Música Música Así con esta guitarra Las 48 horas Música Tuba a 48 horas Música Tuba a 48 horas Música 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 Música